Cuando se maquilla tu amiga Plebe chocamos Mírale la cara Y vean esto Cuando no quieres pistear Cuando salen los nahuales Así se ve bien, m***a el eclipse a mami Má, má, apá Mi mamá se convirtió en nahual Cuando no sabes bailar Cuando te paniqueas Cuando llegan los cantantes Se va a hacer o no se va a hacer La carnita asada Cuando compras una parrilla Mira, va a tomarle una foto ahí a la parrillera Pero está bien Está bien, verdad Y vino con carbonito Cuando tienes gustos raros Amor No seas rancio Cuando te hacen enojar Tenía que ser el chavo Tu compa el espíritu Cuando no vas a misa Cuando te encuentras a Xochitl Órale Órale ¿Quién es esa niña? ¡Es Xochitl! ¡Xochitl está pelona! ¡Pelona! ¡Pelona! Cuando ves películas de terror Tu compa el humilde Sí, ahorita me ven muy de Gucci Me ven muy de traje Pero en mi casa me enseñaron A nunca perder la humildad que llevas dentro Cuando te duermes con tu novia Cuando te dan un consejo Conejo ¿Qué prefieres? ¿500 pesos? ¿O un consejo millonario? El consejo Te puede sacar de pobre ¿Qué prefieres? No, ¿qué prefieres tú? El consejo El consejo El consejo es Nunca dejes ir una oportunidad Y menos el dinero De modo Ahí te quedas con el consejo El eclipse en Mazatlán Abra un eclipse que durará 4 minutos Automáticamente Mazatlán Callejoneada honrando el eclipse Cuando sales a caminar ¿Estás bien? ¿Estás bien? No manches amor Espérate 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 No te muevas No te muevas No te muevas ¿Eh? No mames Ahí voy yo también Cuando haces feliz a tu abuelita Gracias Pablo ¿Pero si ya se ve? Si ve a comprar Gracias Ay, híjole Híjole Ya tienes para mañana Ay, muchas gracias Dios te lo pague Porque yo no sé Cuando vas a ver a Moderato Que viva Moderato Con su ojo negro Y sus pestañotas Coopérame una moneda Regálame algo Como te extraño Moderato ¿Dónde estás? Para gozar Para disfrutar Como te extraño Moderato ¿Dónde estás? Cuando llega tu Uber En este momento siempre está contigo El cerebro es Para pensar Y no para hacerlo por solo Estudié Inteligencia Y no para Fuerza, inteligencia Valor, talento ¿Qué es lo que más dígame? ¿Qué es lo que más dígame? Ah, con gusto Tus compas Los tóxicos Cuando te pones Mala copa Cuando eres el hermano menor Tienes un minuto Para venir a prenderlo Cerrarme la puerta Y apagar la luz ¿En serio? En serio Cuando se enoja tu esposa ¿Te echaron de comer, güey? Pues como que picadillo Y de arroz y frijoles ¿Me vas a dar, güey? ¿Otra vez, güey? ¿Otra vez no traes lonche, compadre? No, güey No te agüites, compadre La mamora me dijo Que me voy a echar Los picones con chorizo Ay, sí, güey Cuando te reencuentras Con tus primos Cuando manejas en carretera Después del carro Después del carro te pasa Acelera, acelera No frenes, no frenes No frenes No frenes Se vas a detener Ya no te va a dar Cambia la cuarta Actuación estelar Actuación estelar Pido respeto Pido respeto para mi familia Somos una familia diferente Pero así nos amamos ¿Y qué, Lucy? Voy a tener una hermanita Cuando no sale el dos pa' dos Cuando no sale bien El dos pa' dos Amiga Te falta mucho Es que tu mamá ya no nos cree Que estamos en mi casa Llame listo Cuando no te acuerdas Del aniversario Como cuando a tu esposo Se le olvida el aniversario Cuando llega tu compa de la playa Cuando vives al lado de un anexo Tú eres un robot Yo soy Elmo Ja, 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 ja Dile, dile algo Dile, dile algo Cuando te dan una papita Oiga, señor Hágame un favor Y pruebe estas papas Nada más una Nada más una Y quiero que me digan la verdad Si están buenas o no Porque Para mí Están Están medio espasadones Como me las encontré en la basura Cuando no sabes jugar No, es que no se No, es que no se No, es que no se Hay una bandida que me llama Quiere milana Si no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Cuando ves el eclipse sin lentes Lección Nunca ver el eclipse directo ¿Guacha? ¿Guacha? ¿Cómo? ¿Ok? Cuando se te va la mano Este, con el señor Fíjate Tatuajes temporales Dame uno Dame uno, che Pará Porque Quiero Estuve viendo acá Quiero a este Quiero a este Acá lo tenés Acá está Mirá ¿Eso es una aguja? ¿En serio? Todos llevan aguja ¿En serio? En serio Pero escuchame Pará Aguja Aguja, mirá Esta no me va a dar canta No, no, no Bueno, bueno, bueno Es una sensación Nada más Es una sensación de c... Che, bueno A ver Este Quiero este Fíjate, fíjate Eso va a estar En mi cuerpo ¿Va eso? Temporal, ¿no? Los tatuajes Estoy vamos contando Las gotas Ah, te estoy concentrando Ahí va Ahí va ¿Y a él también lo pintaste? Sí Se me fue la mano No A ver Corre, corre, corre Te plancho un coche Que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuelde un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Ow